Los trabajadores de Gamesa siguen reclamando que la planta de Albacete siga abierta. Por ello serán la cabeza en las manifestaciones convocadas por los sindicatos para la protección del empleo el próximo domingo 16 de junio en toda España. En Albacete partirá a las 12 de la mañana desde la subdelegación del gobierno hasta el Altozano. El objetivo de todo momento de esta situación es mantener el centro de Albacete abierto. Pensamos que si se mantiene el centro de Albacete abierto y entendemos que hay trabajo para mantener ese centro de Albacete abierto solamente con la reparación y mantenimiento de los parques que ya existen en Castilla-La Mancha, creemos que habríamos dado un paso positivo en la solución del conflicto. Hemos calculado que más o menos tendría una repercusión de 450 puestos de trabajo entre directos e indirectos y una recesión de ingresos de unos 13 millones de euros al año en Albacete, cosa que creemos muy importante. Reclaman compromiso político para una empresa que surgió, según denuncian, como una clara apuesta política por las renovables. Dicen que a día de hoy tan solo han tenido respuesta de la alcaldesa de la ciudad y que siguen a la espera de una reunión con la presidenta regional María Dolores Cospedal. Denuncian también una falta de sensibilidad desde la Diputación de Albacete. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Núñez, que dentro de su línea nos ha demostrado la falta de sensibilidad que parece ser que el problema de estos trabajadores no va con él. En la misma línea que en otros conflictos que han afectado a Albacete, pues sí que se le mandó una solicitud para poder reunirnos con él. No ha hecho ni nos ha contestado ni nos ha dicho nada y solamente nos llegó a través de un mensajero diciendo que sabía el problema y que no era él la persona adecuada para poder solucionar nada. Parece mentira que Albacete, que es la provincia donde más molinos hay instalados, cierre la industria de las renovables, ahora con la feria. También queremos decirle a Iberdrola, que es la mayor accionista de Gamesa y que en realidad es la dueña, pues que no cierre Albacete. Vamos, que aquí van a seguir ganando dinero durante años con los parques eólicos que han instalado. La plantilla insiste en que el cierre no se debe a la poca producción en la planta de palas aerogeneradoras, sino a un traslado de esa producción a otros lugares como Brasil. Algo que dejaría a 243 albaceteños sin trabajo. Mañana se celebra la segunda reunión de la mesa de negociación.